¡Mmm! 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 ¡Jaz el K-G autograph! ¡Hola de nuevo a todos! Soy Canina Rafin. Bienvenidos a Todo Vapor. Espero que os portéis bien y os hayáis portado bien durante todo este año y también durante el día de hoy. Este vídeo debería publicarse el Día de Reyes Así que espero que tengáis mucha suerte y lo paséis muy bien, recibáis muchos regalos Y también os llevéis la satisfacción de hacer también muchos regalos a vuestros seres queridos Por mi parte hoy vamos con una revisión de un producto de una marca Que el 2018 creo que ha sido el gran año para esta marca Una marca que ha surgido con mucha fuerza y que hoy os vengo a presentar Primera vez que aparece en el canal Hablamos de Cooper Design, en este caso del Jaggernaut Mini Cooper Design como decimos, primera vez que vemos algo de esta marca En el canal o marca de origen canadiense, aunque creo que fabrica en China De ahí que tenga unos precios, más o menos contenido Que ha tenido muchos éxitos y ha estado muy presente en la escena va a pedir durante el año 2018 El Fatality, el Jaggernaut, este Jaggernaut Mini y sobre todo el Cali Han sido grandes éxitos, grandes bombazos durante este año que ya hemos dejado atrás Así que no vamos a perder mucho tiempo Por aquí arriba vamos a ver el Jaggernaut Mini de cerca, os espero Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Jaggernaut Mini de Cooper Design Presentación muy sencilla, no tiene nada especial Vamos al contenido que es lo que más nos interesa En el interior nos encontramos una tarjeta de autenticidad firmada y datada por el fabricante Un pire de recambio con el que incrementaremos la capacidad El otro que viene instalado es recto Una bandita de goma para proteger el pire Que esto ya creo que está un poco anticuado Esto ya cae un poquito en desuso, pero bueno, no lo incluye Así que he de agradecer Una bolsa de accesorios con un juego de tóricas de recambio Unos tornillos que son distintos a los que vienen instalados Los que vienen puestos son planos, estos son de estrella Así como un destornillador plano y una pequeña llave Allen Y por supuesto, el atomizador que pasamos a ver parte por parte Pues pasamos ya a ver de cerca este Jaggernaut Mini de Cooper Design Atomizador RTA reparable Vamos a empezar a verlo por la parte superior como siempre Empezando por el Drip El Drip es un 810, normal y corriente Como veis, con una especie de rebaja aquí en la parte inferior En la que viene esta pieza metálica En la que viene un grabado muy sutil con una firma o algo así Imagino que el del diseñador o similar Drip, que como veis es un 810 estándar Podréis instalar cualquier otro de vuestra elección Ya que es de los que viene con la tórica aquí en la parte superior Pero me ha resultado un poquito bajo Me hubiera gustado que fuera un poquito más alto Terminando de ver la parte de arriba Por aquí es totalmente plano Y la subida de vapor no es excesivamente amplia Por lo tanto, eso debería de fomentar que tuviera un buen sabor Seguimos viendo la parte superior Y quiero destacar este detalle de aquí Como veis aquí tiene unos filos Tanto aquí como aquí, toda la circunferencia superior Que es donde hace tope lo que sería la zona de rellenado Ahí como veis, esta pieza que sube, topa ahí arriba Para que no se salga Esto, luego, en las conclusiones Hablaremos un poquito de este filo que hace aquí Ya que es un filo muy pronunciado Terminando de ver esta zona de recarga Recarga que hemos visto ya en algunos productos Por ejemplo, de la marca OBS Es muy típica esta recarga superior en OBS Muy amplia Pero con la que también hay que tener determinadas precauciones Y aquí de arriba también tenemos Lo que sería la regulación de entrada de aire Regulación de entrada de aire Con tope en ambos lados Viene aquí con una muesca para que se resvale Menos, pero es un poquito dura No se va a mover por accidente, desde luego Viene con esas marcas también aquí en la parte superior Que es simplemente estético Y bajando ya vemos lo que es la zona del Pyrex Y pasamos a ver la zona de la base En la base, marcajes habituales Jagger Note Mini Coupé Design Número de serie Tenemos 24 milímetros Y un polo que sobresale suficiente Para utilizarlo con seguridad En mod del tipo híbrido Aquí por la parte exterior Como veis Viene también con una muesquecita Muy rebajada Vienen como matados todos los filitos Es muy agradable El trabajo del metal En este atomizador Todo está muy bien Aquí también veis estas inscripciones De Jagger Note Mini Que están muy bien hechas El trabajo con el metal Desde luego es exquisito Y ya vamos a desenroscar la base Y vamos a ver el resto de la parte superior Una vez que sacamos la base Podemos sacar el Pyrex Que viene cogido con esta tórica De arriba Por lo tanto podremos extraer el deck Para trabajar con él Sin perder el líquido Que nos quede en el depósito Aquí ya podremos intercambiar el Pyrex O colocar el otro Que viene de mayor capacidad Y como veis Esta campana interior Va loca Aquí dentro Para permitir el giro De la base Y enroscarlo En esta parte de aquí exterior Que es donde va roscada la base Contra esta parte superior Una jaula Que también hemos visto Por ejemplo En productos 2BS En el Enjain Sin ir más lejos Que también Aloja esta zona interior Donde veis con ese grabado Que quiero que veáis Por ahí Coupe Design Muy bien realizado también En esta parte interior Y ya viendo la parte De aquí dentro De esta pieza Como veis Una forma muy propietaria La base entra dentro De ese rebaje Que veis ahí alargado Y una parte superior además Que viene abovedada Y todo muy reducido Eso también debería De fomentar el sabor Terminando de ver la base Vemos la zona de instalación Del setup Esta parte de aquí Lleva una tórica Que es donde haría el sello El Pyrex En su parte inferior Esta parte interior Del deck Sería un hueco Donde también Sería parte del depósito Y ya en esta parte de aquí Sería donde Instalaríamos nuestro setup Por esta parte de aquí Sería donde entraría El aire El aire que baja Por estos dos bloques Laterales que hemos visto aquí Y que se corresponderían Estas entradas de aire Con esta zona de aquí Por lo tanto Tanto por aquí Como por el otro lado Sería donde tendríamos La entrada de aire Hacia nuestra resistencia Entrada más bien Lateral inferior Y tanto por aquí Como por este otro lado Serían las entradas De líquido Entradas de líquido Que se corresponden Con estas aberturas Que hemos visto también En esta pieza Instalación del setup Como imaginaréis Muy sencillo Es un single coil De simplemente dos patas Los tornillos son Muy pequeños Deberían haber sido Más grandes Para mi gusto En cuanto a la instalación Del setup He encontrado variaciones Con respecto A la altura Sobre todo De la resistencia Os recomiendo Que la instaléis Muy muy baja En el deck La primera vez La instalé un poquito Más arriba Dejando que el aire Entrara por la parte Inferior de la resistencia Y tuve bastante Pérdida de sabor Luego la bajé Casi casi Hasta tocar La parte inferior De la coil Tocar esta parte De aquí Y mejoró Aunque no ha llegado A los niveles Que yo esperaba De él Vamos a utilizar La misma resistencia Que tenía colocada Para que veáis La longitud de las patas Patas que han sido Cortadas muy muy cortitas Y veréis que queda Todo muy pegado La instalación De la resistencia Los tornillos Tienen buen agarre Aunque son pequeños Quedan bien fijos Y ahí como veis Muy muy pegada A la parte inferior Es como a mi Me ha funcionado mejor La primera vez Puse las patas Un poco más largas Y tenía mucha Pérdida de sabor La verdad es que Me perdía muchísimo sabor Así es como mejor Me ha funcionado Así que es como Os recomiendo Que la instaléis La colocación del algodón Tampoco tiene ningún misterio Si os recomiendo Que lo cortéis Bastante cortito Que no sobresalga Demasiado Y que también Aprovechéis ahora Para peinar un poco Sobre todo si Utilice resistencia De 3 milímetros Como en mi caso Y ya con el algodón Un poco rebajado Simplemente Meter los extremos Aquí en los canales De drenaje Aprovechamos para humedecer Todo un poquito Antes de cerrar Y colocar el algodón Y simplemente Metemos aquí Como veis La forma que tiene La base Tiene que corresponderse Por supuesto Con esa zona superior Y buscando ahí Y buscando ahí el fondo Simplemente Enroscando Cerramos el atomizador Un detalle Que quiero que tengáis Aquí en cuenta Al cerrar Es que Cuando alcanzáis El tope De apriete Como veis Esa jaula No deja ver Ese logotipo De coupe Por lo tanto Para que quede bien Deberíais de aflojar Un poquito Por ahí Pero luego nos aparecerá Otro problema Que también comentaremos Ahora En las conclusiones Así que Yo lo voy a dejar Apretado a tope Y para el rellenado Otra cosita A tener en cuenta Es que Como os he comentado antes Cuando estábamos Viendo esta zona Aunque la abertura Es muy grande Si echamos el líquido De cualquier manera No va a hacer una burbuja Que va a impedir Que el líquido entre Por lo tanto Os recomiendo Que metáis La punta de la botella Hacia un lado Para que el líquido Entre bien Así Los dos mililitros Que tiene este tanque Entrarán Sin ningún tipo de problema Con el otro tanque De burbuja Tendremos unos cuatro mililitros Pues ya con todo preparado Aquí abajo Nos vemos arriba Y hablamos un poquito más de él Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha parecido de cerca Este Jaggernaut Mini De Coupe Design Como veis Un atomizador Muy bien fabricado Sobre todo exteriormente Y que Vamos a empezar Con las conclusiones Siempre hablo primero De los puntos negativos Y luego de los positivos Hoy vamos a hacerlo al contrario Vamos a empezar Con los puntos positivos El primer punto positivo Que quiero destacar Siempre me gusta hablar De este tema Cuando hacemos revisiones De atomizadores Es la calidad Del trabajo del metal Está todo muy bien Trabajado Excepto una parte Que ahora comentaremos En los puntos negativos Pero se ve Un trabajo muy fino Todos los filos Que tienen estos grabados Superiores e inferiores Están muy bien matados Todo está muy bien Los mecanizados Son todos muy precisos Los grabados De Jaggernaut Mini Que lleva aquí Y los que lleva De Coupe Design En la campana Le dan una sensación De calidad Muy grande Y en general El trabajo del metal Está muy bien Incluso el deck Es un deck Bastante complicado Digamos De mecanizar Y se ve todo Muy bien realizado Así que Ese va a ser El primer punto positivo Muy buena calidad En la fabricación El siguiente punto positivo Va a ser El montaje del setup Automizador Single coil Sin poste Lo único que tenemos Que tener en cuenta Es la longitud de las patas Como os he dicho A mi como mejor Me funciona Es con las patas Muy cortitas Pero que después Es muy fácil de instalar Simplemente meter Apretar con los tornillos Tenemos unos tornillos Pequeñitos Pero que agarran bien el hilo Esa opción De tornillo plano O allen Que también Es otro punto positivo Que nos incluya Los dos tipos Por si alguno de los dos No os gustan Y en general Como os digo La instalación del setup Muy intuitivo todo Sencillo Single coil La colocación del algodón También muy intuitiva Tenéis que tener en cuenta También Ponerlo bien rebajado Ya que el drenaje No he encontrado Que sea el mejor del mundo Pero para potencia No muy elevada Funciona bien Y en general Como os digo La instalación del setup Se me ha hecho sencilla Otro punto positivo Por supuesto Que es un atomizador Muy limpio Entra de aire superior Por lo tanto No tendremos Ningún tipo de problema De mancha Sobre el mod De la condensación De bajar el vapor Y salir Y que se nos manche La parte de arriba El rellenado También Una boca de rellenado Muy grande Pero que también Tiene su truquito Como os he dicho Ahora en el macro Tenéis que meter La punta del bote Hacia un lado Porque el bloque interior Si metéis el líquido De cualquier manera Hará que el líquido Tapone Y no deje salir el aire Por lo tanto Otro punto positivo Por ahí Pero como veis Todos van con algún Perito Es un atomizador Que hay que cogerle Un poquito La maña En todos los sentidos La entrada de aire Con topes En ambos sentidos Tanto abrir Como cerrar Muy generosa Aunque también Ahora hablaremos Un poco Del rendimiento Creo que para mi gusto Es demasiada Entrada de aire Para lo que el drenaje Es capaz de aportar Y en general Un atomizador Que estéticamente También me gusta Mucho La estética Creo que está Muy conseguida Esta gente de Coupé Todo lo hacen Con una estética Bastante burra Bastante bruta Y en este caso El Jagger Note original Era un atomizador Muy burro Y con este han querido Mantener Esa estética Un poquito Así agresiva Creo que lo han conseguido Y se ve muy bien Trabajado Muy bien fabricado Y estéticamente bonito Por aquí dejamos Los puntos positivos Y vamos a hablar ahora De los puntos negativos En el que vamos a ir uniendo Dos cositas Tanto puntos negativos Como cositas a tener en cuenta Que ya algunas Os las he avanzado Entre los puntos positivos Ya que es un atomizador Como os digo Que hay muchas cosas A tener en cuenta Empezaremos por el drip Para mi gusto Es un drip muy corto A mi por norma general No me da esos Excesivos problemas El problema Es que tiene este filo Que os he enseñado Que es el que hace el tope Para la zona de rellenado Que no viene Bien perfilado No viene bien matado Al tener un drip corto Al colocar los labios Este filo Yo lo noto En los labios Yo no soy especialmente Sensible para eso Pero si lo noto Y se me hace incómodo Se nota mucho Este filo Cuando lo metemos En la boca Al final Siempre tenemos tendencia A no querer Meterlo del todo En la boca El drip Se hubiera beneficiado Bien De rematar Este metal mejor Que creo que hubiera sido Lo más aconsejable Ya que el atomizador Viene todo Muy bien rematado Pero aquí trae este filo Demasiado vivo Y además se nota En los labios Así que eso Lo obtendré Como primer punto negativo El siguiente punto No negativo En este caso Si es una cosa De esta De tener en cuenta Es el tema De la entrada De líquido Muy amplia Pero a la hora De rellenar Hay que meter La puntita Hacia un lado Si no La burbuja Se tapa Y no deja salir El aire Otra cosita A tener en cuenta Seguimos bajando Y vemos el tema Del logotito El logotipo De Coupe Design Si queremos que se vea Bonito Para que se vea Estéticamente bien Habría que colocarlo Entre dos palos De estos verticales De la jaula exterior Para que se viera bien En el centro ¿Qué ocurre? Si lo colocamos así Que quede en medio Antes de que apriete del todo A la hora de utilizarlo Las burbujas de aire Cuando va haciendo el drenaje En vez de salir Por los agujeros De drenaje Por los que están aquí Practicados En la parte lateral Que sería lo normal En cualquier atomizador Salen desde debajo De ese bloque metálico Donde está grabado Coupe Design Se ve que ese bloque No hace sello En la parte inferior Si apretamos a tope Entonces si se pega Y las burbujas Si salen por los agujeros De drenaje Pero si lo aflojamos Un poquito Para que eso quede Estéticamente bien Entonces ya no nos sale Por ahí Y nos sale por la zona De debajo Por cualquier zona Es una cosa Que tampoco me ha dado Ningún problema No me ha causado Ninguna inundación Ni nada Pero es otro detallito A tener en cuenta Con este atomizador El tema de la colocación De la resistencia Como hemos dicho Es sencillo Pero también Tienes que tener en cuenta Esos detallitos Que os he dicho Tenéis que colocar La resistencia Bien baja Con las patas muy cortas Para que dé buen rendimiento Y el algodón Hay que ponerlo Muy rebajado Para que tenga Buen drenaje El drenaje No es espectacular En este atomizador Funciona bien Hasta el entorno De los 45 50 vatios O por ahí Ahí es donde También De lo que he hablado Antes De las entradas de aire La entrada de aire Es muy amplia Pero si utilizamos Potencias superiores 60, 65, 70 vatios Para mi gusto El drenaje Se queda corto Debería tener Mucho más drenaje Si quisiéramos utilizarlo Para esas potencias Creo que es un atomizador Para moverse En una potencia moderada Como os digo Entre 45 Y unos 50 vatios Como máximo Y la última puntualización Esa que ya hemos comentado También De los tornillos Un poquito pequeños Deberían haber sido De mayor tamaño Aunque agarran bien Podrían haber metido En los tornillos Que dieran más confianza Incluye la opción De allen y de plano Que está bien Pero unos tornillos Más grandes Siempre dan más confianza A la hora de apretar Nuestra resistencia Y vamos a pasar ahora A hablar del rendimiento Habéis visto la resistencia Que he instalado Es una 0, 18 45 vatios de potencia Y las entradas de aire Las tengo más o menos Un tercio abiertas Cada una Vamos a ver así Que tal funciona Como veis La producción de vapor Está bien Está acorde A esos 45 vatios La producción de vapor Es buena Pero que pasa Con el golpe Y el sabor El golpe También es bueno El golpe Que tiene el atomizador No es malo Especialmente Que me he equivocado De líquido Y le he echado Ahora uno de 3 miligramos Pero en general El golpe Está bien El golpe va acorde A otros atomizadores Single coil Que yo tengo Y utilizo en este rango De potencia Pero el sabor No me despunta Todo lo que yo Hubiera deseado Es un atomizador En el que yo le tenía puesta Muchas esperanzas En que fuera un atomizador Con un saborazo Por lo reducido Que es el interior De la campana Como habéis visto Viene todo ese bloque Que viene con esas paredes laterales Que hacen que quede todo Muy reducido Todo el metal Viene muy abovedado Todo muy liso Muy bien La subida de vapor Tampoco es muy amplia Y todo eso me hacía esperar Mejor sabor De este atomizador Como os digo La primera vez Que coloque la resistencia La coloque un poco alta Y el sabor Prácticamente se iba Después a base De bajar la resistencia Me ha aumentado Un poco más Pero no llega A toda la intensidad De sabor Que obtengo De otros atomizadores Así que el rendimiento Sin ser malo No es el mejor Que he probado Así que en definitiva Y a modo de resumen Un atomizador Que creo que hay que tener en cuenta También su precio Tiene un precio Que sin ser caro Si es bastante más elevado Que el de otros productos Que vienen de China Fabricantes como OBS O Vandy Babe Que hacen productos similares A un coste Prácticamente la mitad De lo que vale este Así que eso Creo que es una cosa A tener en cuenta En estas conclusiones Y creo que Teniendo en cuenta El precio que tiene Y el rendimiento Que le estoy sacando Es un atomizador Que creo que hay Mejores opciones En el mercado O opciones Que van tan bien O un poco mejor Incluso que este Y a un precio Más reducido Es un atomizador Que está muy bien fabricado Eso sí es cierto Las calidades de fabricación Son superiores A las de estas marcas Que estamos comentando Sobre todo El trabajo del metal Es exquisito El metal se ve también De muy buena calidad Pero como hemos visto Tiene casi en todas Las partes Tiene algunas Puntualizaciones El algodón Tiene que estar Muy bien rebajado La resistencia Que colocas De determinada manera Solo este detalle De que haya que apretar La base Para que quede alineado Bien O dejarlo más flojo Y entonces Se nos salen Las burbujas Por otro sitio Esto de que Este filo No esté bien matado Y sea un poco incómodo El hecho de que Tenga una entrada De aire muy grande Pero realmente No del rendimiento Que esa entrada de aire Podría dar Debido a la escasez De drenaje que tiene Creo que lo hace Un atomizador Que si estéticamente Os gusta Es un atomizador Que funciona bien Pero es un atomizador Como os digo Para el entorno Como máximo De 45 50 vatios Si buscáis un atomizador Single coil Para esas potencias Y os gusta Sobre todo estéticamente Creo que entonces Si se convierte En un atomizador Recomendable Pero creo que Por el precio que tiene Hay opciones mejores En el mercado Así que en este caso La decisión es vuestra No obstante Como os digo Tampoco he encontrado Ningún defecto grave Pero es un atomizador De esos Que tienen Muchos detallitos Por todas partes Que hay opciones Más fáciles Con las que convivir Día a día Así que nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!